Hola chicas, muy buenos días. Hoy es un día muy muy frío. Hemos quitado el sonido de este video porque en el momento en que lo estábamos realizando estaba tronando y había granizo, pero eso no impidió que practicáramos este diseño. Nuestra profesora invitada, la profesora Jennifer Rincón, quien nos ayuda con muchos de nuestros talleres de modo virtual. Aquellas chicas que estén en diferentes países de ala hispana, que estén en otras ciudades en Colombia, estamos realizando estos talleres de especialización en decoración de modo virtual. Ahorita con la incorporación de otra docente, que es la profesora Sonia, nos ha ayudado a crear el programa virtual de manicure y pedicure, con énfasis en decoración, que muchos me lo habían solicitado. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, que ya tenemos este programa. Y pues nada, el que queremos hoy contarles es que la especialización en decoración es donde aprendemos a hacer flores, mariposas, todos los muñequitos, caricaturas. Pero hijas, esto va de la mano con los ejercicios y tareas que ustedes practiquen en casa. Ese es el éxito de este programa. Si solamente te limitas a lo que haces en clase con la profe, porque nuestras clases son por videollamada, whatsapp, debido a que a nosotros nos gusta, nos ha gustado hasta ahora, de que sea de un modo presencial. Mientras nuestra profe va mostrándoles cómo se realiza este diseño, yo les voy contando de qué se trata el taller. Esta especialización en decoración son dos días a la semana. Ustedes pueden escoger el horario. Tenemos jornada mañana, jornada tarde, de lunes a viernes. Solo ustedes escogen los dos días que ustedes puedan estar disponibles para recibir esta capacitación. No se le envían videos, pues porque la intención es que ustedes vamos enseñándoles de acuerdo a lo que ustedes nos van dando en sus tareas y actividades, en su proceso de avance. El éxito de este programa, como les comentaba anteriormente, es práctica. Entonces, por eso queremos que ustedes saquen el tiempo y sean dedicadas para realizarlo. ¿Qué les cuento, chicas? Nosotros trabajamos con pinturas al frío. Muchas niñas que han estado comprando nuestras pinturas al frío y yo quería contarles que estas pinturas se pueden utilizar en semipermanente, solo que le pasas la lima esponji antes de decorar y luego le aplicas el top coat. Si son en acrílico lo mismo, si son en gel lo mismo. Pero si yo estoy trabajando en esmalte, la profe aquí lo trabajamos en esmalte, la laca no nos permite realizar este diseño. Entonces, debido a esta situación, nosotros lo que hacemos es que aplicamos sellador mate, decoramos y ahí sí hacemos el diseño. ¿Para qué? Para que la pintura no se nos corra como ustedes están viendo en este momento. Las pinturas al frío son más cremosas, son más fáciles de manejar, no son tan líquidas como lo que sucede con los acrílicos. Por eso nuestras pinturas no son acrílicos. Nada hijas, pero la idea y la intención de este taller es que ustedes puedan aprender. Ya nos hemos ido modernizando en el tema de la aplicación de la decoración. Ya no se está utilizando el esmalte, ya se ha ido modernizando mucho, sobre todo desde que empezaron a existir las caricaturas, porque la caricatura no se puede decorar en esmalte tan fácilmente, como si nos permite utilizar este tipo de pinceles que son mucho más sencillos de trabajar también. De todas maneras, chicas, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí les dejamos el número del WhatsApp o también me pueden escribir al 311-261-9306 para que ustedes reciban una información más detallada. Del programa de decoración, hijas, recuerden que la matrícula la tenemos en un costo de 50 mil pesos, que van incluidos todos, todos los, el contenido histórico del proceso que Sumer se llevó delante de esta capacitación aquí en Colombia. Nosotros estamos ubicados en Colombia para las que están a nivel internacional y las que están a nivel nacional estamos en Bogotá. Cuando ustedes terminen de hacer el programa, terminar el programa virtual, entonces ustedes reciben de una vez su certificación, hacemos ceremonia de grado, que se llevará a cabo a medida que vamos avanzando en los programas y les vamos avisando. ¿Qué les quería contar, hijas? Porque nada, o sea, nosotros no les vamos a cobrar derechos de grado por ser virtual totalmente el programa, pero pues la matrícula por eso es necesaria. Pesos colombianos son 50 mil pesos y la mensualidad son 120 mil pesos. El programa dura cuatro meses, puede funcionar para chicas principiantes, puede funcionar este programa para las niñas que ya son manicuristas, pero por costos de la vida no pudieron decorar o en su trabajo no decoran, pero quieren aprender a decorar. Este es el programa especial para ti. Y pues por ende, con todo este tema del protocolo del COVID, pues ha sido muy engorroso el tema de poder venir a capacitarse, por eso también lo brindamos para la ciudad de Bogotá. Quería contarles, mis niñas, que este programa de especialización en decoración de uñas avanzamos de acuerdo a lo que su merced nos da en el proceso del programa. Si su merced se quedó haciendo flores cinco días, pues nada, mija. Yo prefiero que usted decore bonito cinco flores y no colocarle una cantidad de trabajo y nos quedan mal hechas las flores, mal hechas las mariposas, mal hechas las mandalas de trapazoños y por ende los muñecos y de ahí en adelante. Entonces todo es un proceso. El objetivo de nosotros es que sí, lógicamente usted se lleve todas las técnicas de decoración de uñas. Pero por ejemplo, muchas nos dicen, yo ya cerro de flores y mariposas, pero en el proceso que llevamos en estas capacitaciones, nos hemos dado cuenta que se necesita que usted perfeccione la técnica. Entonces por eso las invito a este taller de especialización en decoración de uñas. De todas maneras, chicas, pues yo les deseo lo mejor de lo mejor para que ustedes puedan capacitarse en esto. Nunca paramos de aprender, nunca, ni siquiera nosotros paramos de aprender. Siempre estamos en el proceso de aprendizaje. Nada, chicas, ustedes cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, estamos disponibles para despejarles todas, todas sus dudas. Un abracito gigante y que Dios las bendiga en este proceso. Recuerden que también tenemos clases presenciales, ya hemos ampliado nuestra sede física en Bogotá, ya contamos con aulas más amplias, teniendo en cuenta la situación del COVID y tenemos las zonas de desinfección para que ustedes puedan tener una zona biosegura en su proceso de aprendizaje. Bueno, chicas, entonces así nos quedamos hablando. Espero que termine de disfrutar este hermoso diseño de unicornio hecho por nuestra profesora, Jenny Jarrincón. Un abracito. Chao.